Por fin, ya tenemos fecha de lanzamiento oficial para el primer smartphone en la historia en implementar cámara frontal debajo de la pantalla ¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Así mismo como les dije en la intro de este video ya tenemos fecha oficial de lanzamiento para el primer smartphone con cámara frontal debajo de la pantalla y esto lo tendremos gracias a la compañía ZTE con el lanzamiento del ZTE Axon 25G Cabe resaltar, como muchos de ustedes saben que ZTE no es la primera compañía en trabajar esta implementación ya que hace algunos meses atrás vimos a compañías como Oppo y Xiaomi presentando sus prototipos de esta tecnología pero como hemos visto ZTE llevará la delantera ya que será la primera en traer esta implementación al mercado como pueden ver en pantalla en la invitación este próximo 1 de septiembre es que se va a desarrollar el evento de lanzamiento pero en esta ocasión les voy a hablar sobre las últimas filtraciones y rumores que tenemos sobre este dispositivo y comencemos hablando sobre el diseño ya que han salido varias imágenes que muestran cómo será el aspecto de este teléfono como pueden ver en esta imagen de la parte trasera apreciamos un módulo de cámaras con 4 sensores y a un lado tenemos el flash LED del dispositivo y también ya más abajo podemos apreciar el logotipo de ZTE y también el nombre del teléfono ya que nos dirigimos a la parte frontal podemos apreciar una pantalla que sí que va a estar muy bien aprovechada inclusive porque no vamos a tener ningún tipo de notch ni tampoco perforación y como pueden ver en el lateral el módulo de cámaras sí que va a sobresalir bastante de la superficie trasera ahora bien hablando ya sobre características técnicas este vendría con una pantalla OLED Full HD de 6,92 pulgadas y el lector de huellas dactilares va a estar en pantalla hablando ya sobre el apartado de las cámaras como les dije anteriormente vamos a tener un módulo con 4 sensores y en primer lugar vamos a tener un sensor principal de 64 megapíxeles luego tenemos un gran angular de 8 megapíxeles también tendríamos un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y por último un sensor macro de 2 megapíxeles ya la cámara frontal que estaría debajo de la pantalla sería de 32 megapíxeles hablando sobre el apartado de los internos este teléfono será un completo gama media ya que vendría con el Snapdragon 765G el cual es un muy buen procesador y también este tendría 3 versiones de memoria RAM hablaremos de 6, 8 y 12 GB de memoria RAM que estarían acompañadas de versiones de 64, 128 o 256 GB de almacenamiento interno y en cuanto a la batería esta sería de 4120 mAh que es una batería bien grande ahora bien abundando un poco más en el apartado de la pantalla de este teléfono que va a permitir poder tener una cámara debajo de esta este panel ha sido fabricado por Vision Knox aquí arriba en una etiqueta les voy a dejar un video que hice hace poco hablando sobre esta fabricante la cual estaba trabajando en este panel y en el mismo video dije que en este año íbamos a ver un dispositivo y como pueden ver esta información se ha concretizado ya que el ZTE Axon 20 5G será el primero en traer este panel este panel de Vision Knox cuenta con un sistema de doble pantalla en el que la zona que está en la parte de abajo en la cual está la cámara tiene una mayor transparencia obviamente esta tecnología tenía algunos defectos pero la fabricante ha confirmado que ha corregido todos estos errores y esto lo vamos a ver reflejado una vez se ha lanzado este nuevo dispositivo y bueno gente voy a dejar este video hasta aquí me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo que opinan de las características que se han filtrado de este Axon 20 5G que ya por fin va a ser lanzado este próximo primero de septiembre recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!